Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G. En esta guía os enseñaré cómo instalar la ROM Oxygen OS, que es un port de la ROM de los OnePlus, para el Xiaomi Mi 9T o en su equivalencia el Redmi K20 de una forma muy sencilla. Bien, los requisitos a tener en cuenta es tener el volvader abierto, tener el TWRP instalado, ya sea el TWRP o el Oran Fox, tener bajada la última ROM disponible de esta ROM, evidentemente, y tener el firmware de Android 10, ¿vale? Bien, avisos antes de instalar la ROM. La ROM se encuentra en desarrollo y hay cosas que no funcionan. Si estás en Android 11, tienes que bajar de versión el firmware, en este caso Android 10, y si estás en Android 10, pues tienes que poner el firmware de Android 10, ¿vale? En el caso de que seas habitual en cambiar de ROM y demás, si ya tienes el firmware de Android 10, pues no haría falta hacerlo. Bien, y bueno, lo típico de tener el backups de todos los datos por si se borran tus datos, ¿vale? La instalación es muy sencilla, ¿vale? Yo lo voy a hacer desde el Oran Fox. Nos vamos a las tres rayitas de aquí, nos vamos a Manager Partition, miento, 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 la instalación es distinta, esto ya lo aviso, ¿vale? Nos vamos al apartado de aquí que sale una papelera, y tenemos que hacer wipes de todos menos de Internet Storage, ¿vale? Le damos a todo, y yo pues tampoco voy a marcar USB Storage, ¿vale? Porque aquí es donde tengo la ROM. Aquí flasheamos, esperamos un momento, y listo, ¿vale? Ya os digo, la instalación es totalmente distinta, así que bueno. Bien, ahora flasheamos el firmware, en este caso yo lo tengo en una carpetita, aquí lo tengo en mi archivo otg, y tengo una carpeta que se llama OnePlus ROM, y flasheamos el firmware. Bien, esto puede tardar un poquito, vamos a esperar un poquito, y listo, yo le voy a dar a wipe cache, listo, le vamos a dar ahora a la ROM, la flasheamos, que también tardará un poquito, vamos a esperar, por cierto, no hace falta instalar las Google Gaps, ni el Disable Forcer Encryption, ¿vale? Lo he probado, y da error, ¿vale? Cuando lo hacéis, pues bueno, luego cuando querréis cambiar de ROM, pues tenéis que volver a hacer un Formal Data. Bien, vamos a esperar un poco, ya veis que estoy aquí de fondo con los chiquillos, y me va a costar hacer el vídeo un poco, pero bueno. Vamos a esperar un poquito. Que me va a ser imposible, también lo digo. Vamos a esperar. Bien, vamos a esperar un poquito más, suele tardar un poco, pero bueno. Bien, ya ha terminado, le damos a web cache, le damos hacia atrás, y ahora le damos a Manager Partition, Data, y hacemos un Format Data. Le damos a Yes, y listo, ya podemos reiniciar en el sistema. Como veis, el logotipo que os comenté en el análisis de Cyberpunk. Y ahí lo veis cargando. Y ahí lo veis cargando. Y listo, así que bueno, pues esto es la instalación. Suele tardar mucho, he adelantado el vídeo porque hay partes en las que tarda muchísimo el animación. Pero bueno, ya configuráis la ROM a vuestro gusto, español y demás. Metéis los datos del Wi-Fi, de la tarjeta SIM y demás, y listo. Bien, os voy a dejar en la guía todos los archivos necesarios para poder instalar la ROM. Incluso abajo del todo, ponéis soporte de la ROM. Os voy a dejar el canal de Telegram, por si tenéis cualquier duda o sale una versión nueva, pues bueno, la descargáis de ahí, y listo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!